A ver, yo sé lo primero que me van a decir. La logré, ¿por qué estás comparando Fortnite y Black Ops 4? Son dos juegos diferentes, pero yo no he puesto en el título Black Ops 4 contra Fortnite, sino Blackout contra Fortnite. Quiero dejar aparte los dos modos de juego extra que trae Black Ops 4, tanto multijugador tradicional como zombies. Estos modos de juego son un punto de aparte y que no requieren ningún tipo de crítica, porque a mi parecer son muy buenos, a pesar de que no he probado zombies, bueno, son zombies de Treyac, no hay nada más que decir. Pero vamos a empezar con esto e ir directamente al grano. Si Fortnite no hubiera puesto de moda este modo de juego, Battle Royale, Black Ops 4 en primer lugar, o mejor dicho Call of Duty, ni siquiera se hubiera atrevido a meterse en este mundo. O sea, porque yo sé que hay más juegos que tienen este modo Battle Royale, como puede ser PUBG, H1Z1, e incluso Battlefield V lo va a tener. Pero vamos a ser sinceros. Si Fortnite no hubiera salido, nadie hubiera tenido en cuenta este modo para sus juegos. Así que tengamos en claro que Fortnite ha hecho algo bastante bien. O sea, todo lo que ha hecho ese juego lo ha llevado hasta donde está ahorita, hacer un juego divertido. Es más, solo con decirles que gente que ni siquiera sabía agarrar un control de Playstation o Xbox está jugando ese juego, para que vean el grado en el que ha influenciado a la gente de Fortnite. Y si ha sido así es porque las mecánicas del juego son bastante bien hechas, están pulidas. La gente de Epic Games lo mantiene actualizado semana tras semana, mete eventos y cosas así. A pesar de que es un juego que a mí en lo personal no me agrada demasiado, lo he llegado a jugar. Sí, no estoy hablando al aire. He llegado a jugarlo un par de veces. Bueno, no sé, ¿qué les gustaría? Como unas 50 partidas de Fortnite he jugado. No soy bueno ni malo, soy un intermedio tirando maleta, la verdad, sinceramente. Pero les repito, a pesar de que a mí no me gusta demasiado el juego, debo admitir que es muy bueno. Y ahora voy a hablar del modo Blackout de Black Ops 4. Primero voy a tocar los puntos buenos y después tocaré los puntos negativos que no me han parecido y que se podrían mejorar a futuro. También hay que recordar que la versión que probamos es una beta, como su nombre lo dice. No es la versión final y todo esto se hace para que en el juego que sale el 12 de octubre se puedan pulir todos estos errores, arreglar los bugs, mejorar las cosas respecto a la opinión de la comunidad en general y cosas así. Y obviamente no les tengo que decir que Fortnite ya tiene bastantes meses de haber salido, a pesar de que teóricamente también es una beta. Pero ya es más que nada un juego oficial, Fortnite. Y Blackout solamente tuvo una semana de que lo pudimos probar, así que no es nada. Lo primero que me gustó demasiado de este Battle Royale es el mapa. Me gustó el tamaño, no es demasiado grande ni pasadísimo de lanza como los de PUBG que es miden casi 60 kilómetros, obviamente en escala 1 a 1. El de Fortnite también es un poco más grande, pero este, el de Black Ops 4, yo lo sentí de un muy buen tamaño. Me gustó bastante las zonas que implementaron en esta primera versión tenemos desde la isla de Nooktown, también las zonas de anteriores mapas como Black Ops 2 Ride, de Black Ops 3 como Stronghold, Fringe, también de Black Ops 1 como Fighting Range. Otras más, sobre todo me gustaron las zonas que agregaron de zombies, como en especial Asylum o Berrug, como le quieran decir. Las zonas nuevas como el Cementerio, Call of the Dead, Shows of Evil. Me gustó en general la implementación de los zombies porque no es demasiado molesto. Los metieron de una manera bastante bien porque no hay demasiados zombies, tanto como que el modo de Battle Royale se convierta en el modo zombies. Son unos cuantos que te sueltan munición, ventajas, cosas así. Además están las cosas míticas de este modo de juego como la caja y unas cuantas cosas más. Y también tenemos otras zonas de distintos Call of Duties. También me agradó la ambientación que le pusieron al mapa. Tenemos desde zonas desérticas, zonas boscosas, zonas planas. En especial las zonas planas siento que no benefician demasiado al mapa. Podrían ahí sí meter un parchecito o dos para agregar algunas casas, cosas así. Porque por ejemplo la zona de la granja no me terminó de convencer demasiado. Pero en general este mapa yo le doy un 8 de 10. Sí, pueden mejorarlo bastante en un futuro. O incluso sacar otro mapa con zonas completamente nuevas. Pero como está ahora yo le daría esta calificación. También porque me gustaron las zonas de verticalidad que tienen las montañas. Que puedas entrar a todas las casas. Lo que no se me hizo tan hypeante fue el edificio en obras. Se veía como más épico en el trailer. Pero aquí casi nadie cae en esa zona. Lo segundo que me gustó fue que metieron los vehículos. Si bien esta cosa de los vehículos es más de otros juegos como Battlefield. Acá no los siento molestos. Porque de hecho tienen una salud buena. Los vehículos no aguantan demasiadas balas y esto es genial. También los helicópteros se me hicieron una buena implementación. Ya que te ayuda a transportarte más rápido. Y además de que no hay demasiados por el mapa. Así que no está súper chetadísimo esto. Las cuatrimotos y en general los botes me parecen también una buena edición. Y muy dinámica sobre todo las motos. Luego la movilidad, el gameplay en general. Se me hizo bastante dinámico. En general desde que probé el multijugador de Black Ops 4. El multijugador normal. A pesar de que este juego Black Ops 4 va a ser Boots on the Ground. O sea que no vamos a tener jetpacks ni ninguna cosa así. O exoesqueletos. Se me hizo que te movías de una manera bastante fluida y rápida. Solamente para tener un caminar normal podríamos decir. Igualmente en Black Ops lo noté de esta manera. Ya que a pesar de que corres grandes distancias tu personaje no se cansa tan rápido. También en general la salud. Ojo la salud solamente que tienen los personajes de 150. Se me hacía la adecuada. No es que aguanten ni muy pocas ni muchas balas. Sino que están en 13.5. Sino que están más bien en equilibrio ¿verdad? La selección de armas que hicieron. Se me hizo adecuada. Tampoco es que tengamos una gran variedad de armas. Me gustaron las armas. Las pocas armas que puedes recoger como francotiradores. Tenemos dos. También tenemos un DMR. Rifles de asalto. Subametralladoras. Pistolas. Se me hicieron que teníamos las armas justas. Además de estas también tenemos la Raygon. Y a pesar de que podríamos decir que la Raygon es un arma bastante potente. Pues sale bastante poco. Y obviamente tiene ese problema de la munición. El problema de la precisión y otras cosas. En general las armas se me hacen buenas como están ahora. Y bueno en general recapitulando los puntos buenos que les digo. El mapa se me hizo muy bueno para hacer solamente la beta de este juego. Después las armas se me hizo también bastante buena. La selección no tenemos demasiadas ni tampoco muy pocas. Los vehículos son los justos y necesarios. Y bueno estos serían los puntos buenos. Y ahora vamos con lo último. Con lo que están esperando ustedes. El pinche y salseo. En primer lugar vamos a tocar el punto de los gráficos. Tenemos que recordar que todos los demás Battle Royale que han mostrado hasta ahora. No tienen graficazos. En primer lugar PlayerUnknown's Battlegrounds tiene unos gráficos que son pues aceptables. Pero todos dicen que son malos. O sea el tamaño del mapa. La fluidez teórica con la que podría correr este juego. No permiten que tengan unos gráficos super realistas. Como lo podría tener Battlefield, Crysis o cualquier juego de esos. Y el otro Battle Royale que se me viene a la mente obviamente es Fortnite. Este juego para los que no se hayan dado cuenta tiene gráficos animados o de caricatura. Lo que hace que corra bastante bien para el tamaño de mapa que es ahí. Pero como ustedes saben. Call of Duty a pesar de que no tiene los gráficos más realistas. Intentan asemejarlos lo más posible. Y esto se ha dado a notar a pesar de que el mapa. Y en general los personajes y todo el modo Blackout no tenga los mejores gráficos. Creo que han hecho lo mejor posible en esta beta. Espero sinceramente que en el juego final puedan mejorarlos un poco. Pero también que no afecte la fluidez o esos 60 cuadros con los que corre este modo. Así que tengo que decir que para mí este punto de los gráficos. La verdad no es, se podría decir como importante. Luego la segunda cosa que no me gustó. Es que pasas mucho tiempo de la partida mirando hacia el suelo. Y no me dejarán engañar. Supongo que algunos ya se habían dado cuenta de esto. Pero estás siempre viendo pues que puedes recoger. Que oye mira que aquí hay un arma mejor que esto. Que aquí hay un accesorio más. Que aquí tengo otra venda. Que aquí hay otro equipo. Hay demasiados accesorios. Que podrían haberse ahorrado. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente. La trampa de este de hilo. ¿Cómo se le llama? La trampa de púas. Nadie usa esa cosa y ahí está en el juego. Después los aditamentos también que nadie usa. O accesorios para el arma. Algunas miras como por ejemplo la ACOG. Que tienen algunas variantes. Deberían dejar solamente una mira ACOG. Una mira de punto rojo. Y una mira de francotirador. Y con eso créanme que estaría perfecto. Después tenemos varias empuñaduras. Dejen solamente una empuñadura. No sé, una culata. Una mira de láser. Cosas así. O sea, tienen que en serio reducir los accesorios para las armas lo más que puedan. Porque hace que te pongas a pensar. Oye, ¿qué accesorio vendría mejor para mi arma? Una mira larga, una mira corta. No sé, un cañón largo. Este, un silenciador. En serio, esas cosas son las que no te hacen disfrutar tanto la partida. Estás pensando más en cómo tener el arma más potente que en sí en jugar el juego. Esto va igualmente para el equipo que teníamos. Yo sé que tienen algún modo de ver las estadísticas de que accesorios, minas, trampas usaba la gente más en la beta. Y los que menos hayan usado los desechan por completo. Luego, el temita del blindaje. Esto ya lo han corregido y sinceramente en este punto ya no tengo mucho que decir. Probablemente en la versión final acaben nerfeando todavía más el blindaje de nivel 3. Y también lo que podrían hacer es que si le das headshot a alguien, le quite más rápido el blindaje. Es un consejo, pero bueno, esta parte como ya está corregida no me voy a detener. Y otra parte que debería manejar Treyarch para reducir lo más posible es el tema del campeo, el camperismo. Como le quieran decir, yo les dije en Twitter que muchas veces me había tocado que al final de la partida siempre ganaban o los que campeaban mejor o igualmente los que jugaban mejor. Pero mayoritariamente pasaba que muchas personas se quedaban campeando y nada más salían al final, ponían su escudo o se escondían. Y era una batalla literalmente a larga distancia o cualquier cosa así. En la mayoría de veces como un 60%. Deberían incentivar a que cuando ya queden muy pocos vayan a matarse. Como por ejemplo, no sé, que los últimos jugadores que queden en pie, los últimos 10, 15 o no sé, los últimos 15 yo digo que sería lo perfecto. Que te den como 10 veces más experiencia si los matas. Eso ayudaría mucho a que los jugadores fueran por los otros, no se quedaran esperando a que se mataran. Y ya cuando queden los últimos, no sé, que avance más rápido la tormenta o se cierre más rápido el círculo. Y ya por último voy a hacer una comparación de lo que yo agregaría de Fortnite. Ya sé que son juegos diferentes y van a perder la esencia, tienen que ser, sí. Pero hay cosas que tiene Fortnite que ha hecho muy bien y que podrían agregar en Blackout. Como por ejemplo lo de los objetos. Que los objetos que puedas agarrar como armas, equipo, todo eso, se agarre más rápido. Y que el icono sea mucho más grande para que no tengas que estar casi casi parado sobre el arma para poder tomarla. Después que, como en ese juego se puede construir, eso ayuda mucho a que la gente no campe y vaya más rocheando. Pero vaya más tranquila por el mapa y pues se divierta más a final de cuentas. Aquí lo que podrían hacer es agregar, no sé, el escudo de Ajax. Que lo puedas equipar y te sirva, no sé, como en ese juego puedes poner, por ejemplo, un muro. Aquí que saques el escudo e igualmente se te vaya agotando. Pero que luego puedas encontrar otro. Cosas así para que puedas moverte sin tanto miedo por el mapa. Y así la gente no campee. O sea, son ideas que yo sé que pueden afectar un poco. Pero que al final de cuentas creo que serían bastante divertidas si ese es el objetivo de un juego. Creo que hasta aquí voy a dejar este video. Comentenme qué les pareció a ustedes la beta de Blackout. Qué cambiarían, qué les gustó, qué no les gustó. Voy a estar leyendo sus comentarios. Y nada más, yo soy Lalo Gris y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!